Bueno, y hoy podemos ahorro no voy a ir, estoy en mi caminita. Eso es lo de Melo. Vamos a disfrutar, que nos hemos visto. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? ¡Ah, yo! ¡Ella, ella es su... ¡Yo soy su prima! ¡Ah, ok! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, Mariana! No sabía que tenías novio, Rodrigo. ¡Sí! Sí, tenemos ocho meses saliendo. ¿Ocho meses? ¿Y ya te llevó al parador que está cerca de su trabajo? Y como sabes, la verdad es que sí, fuimos a una cita súper romántica, incluso me regaló este collar. ¿En serio? ¡Qué bonito! ¡Qué casualidad! Tengo uno muy parecido. ¡Sí! ¡Qué casualidad, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú eres casada? Mira, estoy en proceso de divorcio, tristemente, pero... Sí, qué mal, qué mal. ¡Qué mal! Lo siento mucho. No, tranquila. Bueno, ¿y qué te parece si un día salimos a comer los tres? ¿No crees que sería buena idea? Yo creo que sí. Creo que la pasaríamos muy bien. Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo me tengo que ir. Un placer. Igualmente. Qué linda tu prima, qué amor. Tenías que ser mi infiel. ¿En serio? Buscarte a otra mujer. Si querías a otra, simplemente podías decírmelo. No te importó nada. Ni nuestro hogar, ni nuestro matrimonio, ni siquiera tu hijo. Nada. Estás ciego de verdad. No, no. Ahí te equivocas, Victoria. No estoy ciego. Porque si lo estuviera, nunca me hubiese fijado en Mariana. Que a diferencia de... ¡Ey! A nosotras no nos compares. Yo no soy una zorra que anda contigo a la hora que la busque. Soy la mamá de tu hijo y merezco respeto. Todo te lo he dado. Todos mis años de juventud te he dado toda mi vida entera solamente para ti. Y así me pagan. ¡Ay, Victoria! ¿Me vienes a decir eso aquí? ¿Por qué no aprovechaste el momento allá afuera y delante de ella me descargabas tu corazón? ¿Ah? Porque yo no soy de esas mujeres que hacen shows en la calle. Soy una mujer suela como en las que te buscas tú. Una historia. Por favor, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas? Dime. ¿Qué quieres de mí? ¿Sabes por qué me fijé, Mariana? Porque Mariana me besa. Me besa mejor que tú. Me acaricia mejor que tú. Mariana me atiende mejor que tú. Es un cínico de verdad. Es un cínico. Tienes respeto ni por tu casa. ¡Shh! Oye, Victoria, encárgate nada más de tramitar lo del divorcio y llámame solo para eso. Vete. Por favor. Vete a estas dos cosas. Vete. De esta casa. Ay, Victoria. Te va a tocar aprender a vivir una vida sin. Nadie te va a amar como te amo yo. Nadie. Ya Mariana lo está haciendo. Para tu mala suerte, ya Mariana lo está haciendo. ¡Ale, Victoria! No. 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 Un fiel rayador Yo no soy así, el malo es él Se merece Toma, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien ¿Y si te hablas de comer? ¿Se puede saber lo que está abajo? Mariana, trabajando Tengo mucha hambre, Mariana, ¿qué hiciste de comida? No hice comida, no hice comida, si tienes hambre, parate de cocinar Mariana, ¿cómo es que no hiciste de comida? A mí no me hables así Pero yo vengo del trabajo y no me vas a preparar nada O sea, yo voy, trabajo, te traigo todo ¿Y qué? Llego aquí y no tienes nada preparado A mí no me hables así Si tú tienes hambre, anda y cocínate tú Yo no soy cachifa tuya para estar teniéndote las cosas del día No, usted tiene dos manos con las que puede ir a cocinarse Es más Yo me voy a relajar, necesito que me dejes dinero Necesito que me dejes dinero ¿Y qué pasa? Tranquilo, no pasa nada Dame dinero que voy con unas amigas a comprar ¿Y a qué hora regresas? No sé a qué hora regresas Tú ves ¿Qué haces ahí? Cocina, no sé Lávate Me tienes ropa sucia Me voy Dale ¡Suscríbete! Mi amor, tú tenías toda la razón. Vivir con él fue el peor error que yo pude cometer. Ahora quiere que yo le esté cocinando, lavando, fregando como si yo fuera su cachifa. Pero es que yo no sé qué tú estás esperando para dejarlo y uno va a vivir tú y yo. Sí, mi amor, tienes razón. Yo me voy a dejar de él y nos vamos a él juntos. Sí. Es lo mejor que puedes hacer. Quieres un poquito de él. Mi amor, ¿a qué te espero? ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria, necesito hablar contigo! Yo tengo nada que hablar contigo. Por favor, necesito que me obligas. Ok, pero que sea rápido. Estoy esperando a hablar. Victoria, yo estoy muy arrepentido por lo que te hizo. Si estuvieras tan arrepentido, no me hubieras hecho todo lo que me hiciste. Victoria, por favor. Yo estoy enamorado de ti y... Yo... Por favor, perdóname. Yo de verdad te perdono, pero... Victoria. Ya no te amo. No, mi amor, no. Ya estoy saliendo con alguien más y... Mi amor, escúchame. Hola, mi amor. Yo te... ¿No te lo digo? No sabía que conocías a Victoria. Señor, ¿cómo estás? Excelente. Eh... Sí. Sí, claro que conozco a Victoria. Ah, ok. Es una gran mujer. Es carísimo, sí. Lo tiempo saliendo con ella es... Excelente mujer. Va, señor, Diego. Valórela. No como el patán de su esposo que... Que nunca supo lo que tenía al lado. Sí, me estuvo contando sobre ese patán que no la valoró. Ok, entonces nos vemos el lunes. Ah, sí, sí, señor Leo. Hasta luego. Chao, Victoria. Hasta luego. Chao. ¿Entonces nos vemos? Sí, excelente. Sí. Muy bien, te he extrañado muchísimo. Y yo también a ti. ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias!